Bueno, hoy es día jueves, día de fronteras en la comunicación y estamos con el académico de la Universidad Católica, Eduardo Riagada, en esta ocasión para conversar de LinkedIn y de la posibilidad de efectivamente encontrar trabajo en esta red social. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. De vuelta para hablar de redes. Yo creo que siempre es bueno aprovechar de contextualizar, porque LinkedIn es una herramienta más que tenemos, una herramienta más para facilitar nuestra vida. Y está en contexto de esta explosión de redes sociales. Y si las entendemos bien, son las redes nuestras, las redes de siempre, la gente que nos rodea, pero que ahora está como potenciado por lo digital, por estos aparatos móviles y por Internet en general. De hecho, están fuertes, así, están en términos relativos. Si uno compara Chile con otros países, Chile es uno de los países donde las redes han tomado mayor profundidad. Es decir, un caso, así como para darte un ejemplo, lo que hemos vivido esta semana en las medios, es decir, el calgajardo. Es decir, cómo las noticias van generándose a través de Twitter, cómo todos los periodistas están conversando en Twitter, van conversando su pauta en Twitter. Entonces, hay un tipo de tuitero que toma palco y está viendo ya no solamente, no tiene que esperar a que salga el diario o que tú leas la noticia, sino que te va siguiendo cómo tú vas conversando con tus colegas, con las fuentes, cómo se va construyendo la noticia. Y se va deconstruyendo, porque cuando tú miras esta conversación, estás mirando muchas veces rumores, datos interesados y esto se va construyendo de a poco. Pero es fascinante y es increíble la fuerza que toma en Chile. Nosotros, un caso concreto, vamos a traer ahora a un académico americano, un tipo que se llama Daniel Krais, que es el que escribió sobre las últimas dos campañas de Obama en la parte digital. Tiene unos libros fascinantes. Y el tipo, una de las cosas que lo que te muestra, lo que nos mostró, el invitarlo a él, es que automáticamente cuando dijimos que íbamos a hacer un seminario sobre redes sociales y políticas, Facebook nos manda desde Estados Unidos al gerente de política y gobernanza de Facebook para ayudar a los políticos chilenos a aprovechar esta imagen, este espacio. Pero en realidad, lo que nos junta hoy día es hablar de LinkedIn. Sí. LinkedIn es una red social que debiéramos usar todos los chilenos. Así es como un lujito de red, porque es una red especializada en el tema del empleo. Y cuál es la gracia, que es tan la potencia que tiene Chile hoy día, que LinkedIn hizo un estudio especial para los chilenos. Y es lo que yo quería compartir. La empresa hizo un estudio acá. Sí. Vino a Chile, la verdad que hizo un estudio que tiene, además lo interesante que tiene es que además lo ha hecho en otros países. Es decir, lo hizo de forma paralela en México, Brasil y Chile. Y por supuesto, países desarrollados. Y es muy potente porque te muestra cuán activos son los chilenos en LinkedIn. Y muestra que el 36% de los chilenos están buscando trabajo. Es harto. Es mucho. Están sapeando, como diríamos. Están... Están... Es decir, es gente que está contenta en su pega, pero que le gusta estar al día de que es lo que hay. Y eso es más alto que otros países. Es decir, piensa que el 68% están contentos con su trabajo, pero a pesar de eso, hay un 36% que buscan trabajo activamente. Es decir, no solamente tienen sus datos, sino que andan mirando. Mirando, así como vitrineando de repente. Entonces, yo creo que eso es muy potente. Y cuando le preguntan a esta gente cómo busca trabajo, tenemos una imagen que muestra justamente que la forma más potente hoy día, a pesar de los pocos años que tiene LinkedIn en el mercado, el 68% de esa gente lo hace en redes sociales. O sea, mucho antes de un headhunter o mucho antes del aviso del diario de los domingos, es esto. Es decir, que el boca a boca, que era como... Es decir, el 47% dice el boca a boca. Los sitios de empresas no valen casi nada ya hoy día. ¿Para qué hablar las publicaciones segmentadas? Estás especializadas en trabajo. El 68% de redes sociales. Y es más o menos lógico porque es un espacio donde tú en tu intimidad, sin necesidad de exponerte a nada con tu jefe, etc. Estás ahí viendo, estás buscando. Y entre los datos que muestra este estudio es que una de las cosas que yo encontré más fascinantes es cómo la gente se ha preocupado de llenar sus perfiles. Es decir... ¿Y hay alguna recomendación, Eduardo, sobre lo que no va a ser el LinkedIn y lo que no hay que poner en el perfil? Ah, sí. Sobre todo... Las fotos que no hay que tomarse para el... Yo creo que LinkedIn... Hay gente que pierde un poco... Así. LinkedIn es una herramienta en que gasta gran parte de su I más D en una sección que tienen todos los sitios sociales. Que es que te dicen a quién te interesaría conocer. Sí. Y te recomienda gente. Normalmente cuando lo ves en Twitter te aparece la persona más rara, Justin Bieber. Es decir, gente que no te interesa para nada. Pero si tú usas LinkedIn, vas a empezar a ver que en realidad la gente que te recomienda es gente que está justo pensada para ti. ¿Cómo lo hacen? Trabajando muy bien cuando tú trabajas muy bien tu perfil. Es decir, la recomendación número uno en LinkedIn es darse la lata un día de meterte en LinkedIn y llenar el formulario. Ellos te ayudan a llenar un formulario donde tú, en el fondo, es como si fuera tu carta de presentación. Donde tú pones lo que estás haciendo, lo que has hecho, tu currículum, lo que te gustaría hacer, etc. Y ese algoritmo es el que se junta con otros para recomendarme a determinados usuarios. Sí, porque la gracia justamente de LinkedIn es trabajar como tu marca personal. Eso es como lo fundamental. Es decir, lo que hace LinkedIn es que Chile es un país... Yo creo que las redes sociales en Chile han estallado con tanta fuerza porque este era un país muy segmentado, demasiado de grupitos chicos, de tribu, aislada. Donde los contactos... De castas casi, ¿no? Literalmente. Donde eran grupos donde tú te juntabas. Aquí en Chile es un país rarísimo donde te dicen en el colegio donde estudiaste que es una cosa súper de casta. Donde así, tú eres de acá, no, yo soy de acá. Claro, ¿cómo te llamas? ¿En qué colegio estuviste? Y eso en otro país es de mal gusto. En Chile se hacía. ¿Por qué? Porque estábamos divididos en grupitos chiquititos y nos gustaba morernos con los nuestros. Justamente la gracia de LinkedIn es mostrar esto, como abrir esto. Y te empareja un poquito la cancha. Ese es el fenómeno que casi todas las redes sociales te muestran la despareja de la cancha y te la tratan de emparejar. Y una de las formas de emparejarla es con un perfil tuyo muy potente. Es decir, que tú de verdad te hayas dado el trabajo de llenar bien tu perfil para que no se note, así, tú puedes emparejar un poco eso. Otra de las cosas que muestra el estudio, que yo encontré muy potente, es la importancia que tiene la entrevista. Y el estudio no se pone, es un estudio pensado para que también lo lean las empresas. Entonces les da como datos a las empresas, como el entrevistador, qué es lo que busca, así, qué es lo que atrae a un entrevistado de una empresa que lo entrevista. Ah, como no solamente ser uno atractivo como producto para una marca, para una empresa, sino que la empresa también se constituya en un lugar atractivo para mí, para ir a trabajar. Y cada día de hoy día es lo que, hacia el final, una empresa piensa en este mismo canal de televisión. Al final que tú tengas a las personas clave es lo que hace que CNN se potencie mucho más. Lo mismo pasa en cualquier empresa. Y el gran drama de la empresa es tener buenas personas para trabajar en la empresa. Y muchas veces los problemas pasan justamente porque el sistema de contratación que tiene es nefasto. Y disuade a la gente. La gente lo que busca cuando va a una entrevista de trabajo es que le aclaren muy bien la carga de trabajo, el sueldo, no vengan con cosas raras. Y lo dicen súper claro a la gente. Dicen, a ver, primero que las preguntas sean contestadas, que hay un seguimiento posterior después. Ahora es bien obvio porque cuando uno se presenta un trabajo, uno pone sobre la mesa inmediatamente, incluso antes de la entrevista, lo que uno puede y sabe hacer. Y por lo tanto, si uno va a poner la prestación de uno en la mesa, lo natural y obvio es que en la entrevista también estén las contraprestaciones que va a hacer la empresa. ¿Cuánto te va a pagar? ¿Cuánto vas a descansar? ¿Qué se espera de ti? Etcétera. Yo creo que es de toda lógica. Pero muchas veces, quizás por este mismo sistema anterior que teníamos, de que solo se llegaba con la recomendación del amigo, con la carta personal, la verdad que la entrevista y todos estos procesos eran considerados como una formalidad, como decir, mira, ya hice todo esto, pero tengo la recomendación acá. Ahora no, ahora las empresas se están dando cuenta que consiguen mucho mejor gente si trabajan bien estos espacios, si trabajan bien... Si los aprovechan. Si aprovechan como los datos reales de la gente, porque la gente en una conversación, al final, salen pocas cosas, pero en un estudio como... en que la persona se ha presentado con mucho más cuidado en la línea de lo que tú decís, hay una posibilidad de aprovechar mucho más para el caso concreto. Al final, la gente, evidentemente, lo que anda buscando es un buen trabajo, es un buen salario, es posibilidad de desarrollo, que yo creo que al final es clave. Y, por supuesto, un poco implícito de lo que tú decís, cómo se balancea la vida personal y el trabajo, y cómo eso se compatibiliza. En el fondo, al final, el horario, la posibilidad de estar en la casa, etc. Flexibilidad eventual. Y eso, que es más o menos lógico, aparece muy claro en este estudio chileno. Pero lo que yo encontré más increíble es que nosotros estamos con una mucho mayor actividad, 36% frente al 30% mundial, 28% de México, 30% de Brasil. Es decir, estamos muy alto en lo que es el chileno mirando, sapeando para el lado, viendo si hay mejores oportunidades. Y que se acomodan muy bien las redes a esto. Entonces, yo insisto un poco en la recomendación que tú mismo me decías. Mira, lo primero es meterse en LinkedIn, abrir una cuenta y hacer el esfuerzo. Darse la molestia. LinkedIn tiene una cosa muy bonita, que es una herramienta que te va diciendo, ya tiene el 30%, el 40%, te recomendamos hacer esto, agregar estos datos. Lo hace bastante bien. Y una vez que uno tiene lleno eso, va a empezar a funcionar el sistema, porque el algoritmo del sistema requiere conocerte muy bien a ti para hacerte buenas recomendaciones. Entonces, a presentarnos bien frente a LinkedIn este fin de semana, entre partido y partido, a hacer esa tarea. Y con tal lado en Eduardo en redes sociales, como nos fue. Muchas gracias, Eduardo. Chao. Chao.